Alguien pide que no lo olviden Alguien siempre espera donde no estás Alguien deja escrito tu nombre en la mesa de un bar Perlas de vino y de sal Alguien corre, alguien se esconde Y es la misma forma de no llegar Alguien te reclama las cosas que nunca te da Mariposas del cristal Alguien que se robe del aire Todas las voces del encuentro Que siempre hay alguien buscando En un mundo al revés Alguien que lo quiera bien Tras las caderas un suspiro va ¿Quién sabe cuándo volverá a pasar? Alguien que te guine en la esquina de la soledad Y no quiera despertar Alguien que se robe del aire Y todas las voces del encuentro que siempre hay alguien buscando En un mundo al revés Alguien que lo quiera bien Alguien que se robe del aire Alguien que se robe del aire Alguien que se robe del aire Alguien que no sabe bien como ni cuando volver Alguien que no sabe bien como ni cuando volver Donde se han ido los buenos cuando se han vuelto recuerdo Y hay un candombe Hay un candombe, hay un candombe pa' bien Hay un candombe pa' bien que te quiera bien En el piso tercero, por escalera de la pensión Un bandoneón desafinado toca una triste canción Nadie se queja cuando invade la casa el cantor Cada cual llora lo suyo contra el murmullo del bandoneón Es la voz ronca de Miguel que va a dormirse borracho Con el fuelle entre sus brazos soñando que es su mujer No te calles Miguel, que yo no sé cantar Estoy detrás de la pared contra las manchas de humedad Si el bandoneón suena otra vez, tal vez me anime a cantar Dicen que la quería como a la vida y que no volvió El pobre pera cantando siempre la misma canción Yo que no quise a nadie y nadie me ha dado su amor Como al escuchar el fuelle me duele así el corazón Es la voz ronca de Miguel que va a dormirse borracho Con el fuelle entre sus brazos soñando que es su mujer No te calles Miguel, que yo no sé cantar Estoy detrás de la pared contra las manchas de humedad Si el bandoneón suena otra vez, tal vez me anime a cantar En el piso tercero por escalera de la pensión En aquella vieja pieza solo el silencio temblor Nadie se anima a nadie a subir a su habitación Cada cual piensa lo suyo sobre el borracho cantor Es la voz ronca de Miguel que se quedó con su sueño Dejando un fuelle sin dueño doliendo en mi corazón No te calles Miguel, que yo no sé cantar Aquí detrás de la pared contra las manchas de humedad Conmigo está tu bandoneón para volver a empezar Por si ella vuelve alguna vez, solo por eso no más Por si detrás de la pared alguien no sabe cantar Ay, yo te veo, te veo venir y no sé qué me pasa Ay, qué valor lo hace el zurdo al latir si tus ojos me alcanzan Vos sos mi primavera que dura todo el año Me haría mucho daño pensar que no me quieras Vecina sea vecina un tiempo muy difícil Mejor estar unidos para enfrentar la crisis Ay, si supieras del dulce dolor de pasar a tu lado Ay, que revire y repite tu piel, que deseo guardador Seré la enredadera que trepa tu cintura y espera con locura Dar flores todo el año Dar flores todo el año, vecina sea vecina un tiempo muy difícil Mejor estar unidos para enfrentar la crisis Música 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 Ay, yo te veo, te veo venir y no sé qué me pasa Música Ay, qué valor lo hace el zurdo al latir si tus ojos me alcanzan Música Seremos primavera, sin pena y sin daño Seremos luz selena al ver pasar los años Música Vecina sea vecina un tiempo muy difícil Música Mejor estar unidos para enfrentar la crisis Música Vecina sea vecina un tiempo muy difícil Música Mejor estar unidos, mejor estar unidos para enfrentar Música La crisis La crisis Música 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 Con la mañana en los ojos Te busqué por la noche Que perdí entre ginebras y soledades ajenas Era tan tuyo el silencio Y era tan mía tu ausencia Era una noche sin luna Tan vacía y tan negra Que llenaba mi copa en busca de alguna estrella No hubo más luz que tus ojos Llorando en mis manos ebrias Y la noche pagó Pasaje de idas envuelta a tu vida Mil vueltas de nada Y nada de vos Música Qué triste marco te daba Esa puerta mugrienta No pudiste escucharme, no Porque no dije nada Como un anzuelo tu nombre Clamado en mi boca sangra Y amanecí sin mañana Sin tenerte y con pena Y con tus ojos oscuros Las manos altas y huecas Me fusilé en una esquina Sin ilusiones ni huellas Y la noche pagó Pasaje de ida Sin vuelta a tu vida Mil vueltas de nada Y nada de vos Y nada de vos Pasaje de ida Sin vuelta a tu vida Mil vueltas de nada Y nada de vos Música Fue sencillamente Que se conocieron Revolviendo libros por corrientes Y en un bar sencillo Con un cigarrillo Se miraron tan profundamente Fue casual que unieron Sus manos al paso Luego fue un abrazo Simplemente Y así despertaron Del mismo costado Enredados tan humanamente Torpe, torpemente El miedo hizo mella Y ni a él ni a ella Le fue indiferente Por no repetir Ritos del amor Se besaron sin tocarse Sin rencor Nunca más se vieron Nunca más se hablaron Ni figuran entre los ausentes Pagan por las mismas calles Solitarios Y en el mismo bar habitualmente Solo fue un encuentro Simple y coincidente Muy claro Dejaron en sus mentes Solo por un rato Del mismo costado Se aferraron Tan humanamente Torpe, torpemente El miedo hizo mella Y ni a él ni a ella Le fue indiferente Por no repetir Ritos del amor Se besaron Sin tocarse Sin rencor Y si finalmente No tiene sentido Que el relato Acabe tristemente Te pido esta noche Que vengas conmigo A escribir un cuento Diferente Te pido que dejes Tu mano en la mía Y esta melodía Dulcemente Venga la osalía De besar tu frente Que te quiero tan Humanamente Torpe, torpe, torpemente El miedo asemella ¿Dónde está la huella Tibia del presente? No quiero olvidar Que te conocí Porque al verte Simplemente Soy feliz Porque al verte Simplemente Soy feliz Eran dos Parecían más Cuando en plena madrugada Reían del mundo Que los echó a rodar Eran dos Parecían más Volvían borrachos Por la misma calle Uno en la mirada Del otro se vio Caminemos juntos Compartí mi vino Vivo en el baldío Junto al corralón Y el otro que andaba En busca de nada Besó en la botella Un pacto de honor Eran dos Parecían más Cuando en plena madrugada Reían del mundo Que los echó a rodar Eran dos Parecían más Eran dos Parecían más Vendiendo botellas Compraron ladrillos Juntando cartones Un viejo bolchón Y en aquel baldío Hicieron la huerta Pidiendo permiso En el corralón Lavaban las pilchas Y hasta se bañaban Con una manguera Si salía el sol Eran dos Parecían más Cuando en plena madrugada Cuando en plena madrugada Reían del mundo Que los echó a rodar Eran dos Parecían más Eran dos Parecían más Ronda piel Vida Mano, mano, mano Sueño, sueño Tierra ¿Quién te dice que hoy Sale la luna nueva? Eran dos Parecían más Eran dos Parecían más Pero qué se cree en esos dos cirujas Andan abrazados sin contemplación Comentaba el barrio Decía una vieja Vieja clientela De aquel corralón Y hoy está el baldío Lleno de basura De la buena gente Que quemó el colchón Porque en este barrio Ya no hay más lincheras Sucios malolientes Que los cuide Dios Eran dos Parecían más Cuando en plena madrugada Reían del mundo Que los echó a rodar Eran dos Parecían más Entre semilla y caricia Gritando que envidia A la vecinda María se levanta Riega una flor Se toma un té Se viste igual que ayer Y se va Y se va Tranquila A tomar el té José José también despierta Muy cerca De las seis Prende un pucho Le silba un gorrión Y se va Y se va Contento Para la estación En el andén En el andén se encuentran María y José Se besan en el aire Y el aire sabe bien Su bella Luego él Y el mundo se detiene Sin querer Y cuerpo a cuerpo Se mirarán Siete estaciones Para soñar Él le ha inventado un nombre Y ella uno a él Que solamente rima Con el vaivén del tren Ordena su escritorio María y dice adiós Se miran las vidrieras Quiere sonreír Hoy también Sabe bien Lo que tiene que decir José Fichay se lava La grasa de la piel Hoy también se promete Hablar primero él Vamos hombre No lo ves Es distinta Esa mujer Y cuerpo a cuerpo Vuelven a estar Sudo a la prueba De la verdad ¿Qué pasa si no entiende? Y no lo vuelvo a ver Ella tiembla de miedo No lo quiere perder Baja María Detrás José Y alcanza el hombro De esa mujer Sobre cuatro talones Giran dos almas Que Llevan más de tres horas Tomados de la mano En un café En un café En un café Sin plaza Sin vías Sin perros en la calle Tu adiós Tu adiós como el hielo De aquel mismo bar De aquel mismo bar A esperar que me crezca Otra vez la mitad Andaré unos días Por la cuerda Por la cuerda floja Del cordón de la avenida Hasta que el silencio Dibujo Dibujo una herida Por la que escaparás Sin tiempo Mi aliento Sin perdón Mis alas Será tu recuerdo Como piel de escarcha Serás todo el gesto Del agua salada Porque voy a llorarte Hasta no poder más Navegando en tu ausencia Otra forma de amar Voy a atenderme al viento Con mi almohada y tu olor Que me deje el paisaje Que se lleve el dolor Volveré algo distinto De la cuerda floja Del cordón de la avenida Es sabio el silencio Precisa la herida Y es poco Muy poco Tampoco Un adiós Esos pibes que dibujan En la plaza El sueño De una cancha De verdad Con la misma camiseta Por adentro Por el nombre De sus ídolos Empiezan a llamar Yo los miro Y ellos roban Mi rutina Grito el gol Adormecido En la niñez Y aparezco En un abrazo A los amigos En el rito De una charla En el umbral Del almacén Me la alcanza Señor Me la alcanza Si volvieran Si volvieran Los partidos Con amigos A golpear Esa pelota En el cordón Que me importa Si se enojan Los vecinos Si volvieran Nuestra risa A poblar El callejón Esos pibes Que me gritan Me la alcanza Le dan tregua Todo el tiempo Que pasó Yo la vuelvo A patear Y arde mi cara Como si el viento Guardara Aquel lejano calor Si supieran Esos pibes Que se alejan Victoriosos En su reino De amistad Que trajeron A los duendes De mi casa A veces Tan escondidos Que uno los Teme olvidar Me la alcanza Me la alcanza Me la alcanza Si volvieran Los partidos Con amigos A golpear Esa pelota En el cordón Que me importa Si se enojan Los vecinos Si volvieran Si volvieran Nuestras risas Siempre 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 Volverán Siempre Que me importa Si ya no están todos Si de este modo Siempre Volverán El violín invisible que recorre en sus dedos El arco mágico que agita el vuelo de un vals El silbido infinito del vaivén de su pecho El sueño árido de lo que ha sido y no está Seré hasta que Dios me dé valor Seré bendigo de tu amor Será de serenata mi casa, mi alimento Seré tu sentinela y tu tormento El sudor apacito que desnuda su cara El lo caótico de amar una eternidad La mirada empotrada La ventana perdida El sol metálico de las monedas El silbido infinito de la herida Seré hasta que Dios me dé valor Seré mendigo de tu amor Será de serenata mi casa, mi alimento Seré tu sentinela y tu tormento Será de serenata mi casa, mi alimento Seré tu sentinela y tu tormento Seré tu sentinela y tu tormento